Anoche le mostramos la complicada situación que se vive en Iquique por el explosivo ingreso de venezolanos. Todos los pasajes que teníamos, que teníamos para llegar a nuestro destino, ya los gastamos aquí, ya no quedamos sin pasajes, no tenemos nada. O sea, no creo ni que tú, Rodrigo, o yo mismo quiera gente desecando fuera de mi casa, o sea, no quiero eso, nadie quiere eso. También supimos cómo agrupaciones los ayudan y cómo, por la frontera con Bolivia, siguen entrando en busca de un futuro mejor. Les deseamos un feliz viaje. Una inmigración masiva que sigue llegando a Guara provenientes de Colchane, largo camino para quedar varados en esa localidad del norte del país. ¿Y cómo ha sido este viaje? Horrible. ¿Cómo llegan a Chile? ¿Qué los hace arriesgarse a entrar en una de las geografías más complicadas del mundo? ¿Hace cuánto tiempo que vienen saliendo? Muchos días. Salen desde Venezuela, pasan por Colombia, Ecuador y muchos llegan hasta Perú, con la esperanza de entrar a Chile, por el paso Chacayuta. Lo que ocurre ahora es que por las restricciones tanto en Arica como por parte de militares peruanos, la ruta se trasladó a Bolivia y al paso de Colchane. De ahí bajan a Guara y luego a Iquique. Muy buenas tardes, nos encontramos en el terminal Plaza Norte de Lima, Perú, con nuestros pasajeros. Esto es lo que se publicita en Venezuela, un viaje cómodo y claro, algo complejo por lo extenso, pero nadie cuenta lo que pasa en la frontera en verdad. Cobran entre 800 y 1000 dólares para contratar un servicio que los traslade desde su tierra a Chile. Supuestamente incluye comida, traslados y alojamiento. Nada de eso es cierto. Aló, buenas tardes. Llamamos a una de estas agencias que publicó un número de consulta hace solo días. Escuche su respuesta. No, amigo, ya no trabajo con eso. Ya no trabajas con eso, hermano. Y algún dato que tú me puedas dar es que necesito traerme a alguien de Venezuela urgente, Juan. No, amigo, no tengo conocimiento de eso desde hace casi un año. Lo extraño es que estos avisos de Facebook se publicaron solo horas antes de nuestra llamada. Para el subsecretario del Interior, una muestra más de lo organizada que están estas empresas para ingresar extranjeros, en especial venezolanos a Chile, asegura que urge modificar la ley. Ante la inminencia de tener una ley nueva vigente que va a ser más estricta, las personas quieren ingresar antes de que esta ley esté vigente. La mayoría sale con plata desde Venezuela, pero con los incumplimientos de las agencias terminan gastando casi todo. Llegan con los bolsillos vacíos y acá se presenta el problema. La ruta que une Colchán y Guara es comúnmente utilizada por transportistas informales, extranjeros o chilenos, que cobran 60 y 70 dólares por persona para pasarlos hasta la comisería. Nunca se cumple. Los dejan tirados, literalmente tirados, a 4 o 5 kilómetros de la tenencia de carabineros. Los transportan asegurando que, por ejemplo, están a 15 minutos de Puerto Montt. ¿Qué es lo que saben de los que van a encontrar acá? Nada, nos dijeron que pues caminando y esperando para yo, para la fe y para ir. Carabineros hace controles habituales en la carretera. Los acompañamos en uno de ellos. Esto es lo que nos encontramos. ¿Hace cuánto tiempo que vienen saliendo de Venezuela? Muchos días. La más pequeña de la familia presenta vómitos. Tiene COVID-19, no lo saben y no lo sabrán. Hace un día que no comen y aseguran que van donde un familiar en San Clemente, región del Maule. El nombre del familiar, curiosamente, no se acuerdan. Pagaron lo que no tienen para pasar a Chile. Nosotros cruzamos por colchanes. ¿Y cómo está el paso allá? No, no hay restringido. ¿Y de cuánto que no comen? De ayer comimos una sola comida y de hoy no hemos comido nada. Según las autoridades, acá operan mafias que se dedican a lucrar con personas que vienen huyendo de Venezuela. Nos acercamos a uno de los que está siendo controlado por carabineros. Escuche bien. ¿Y cuánto les cobras tú? Los 30 mil pesos nomás. ¿30 mil pesos? ¿Y hasta dónde los dejas? La dueña es lo que cobra. ¿Y dónde los dejas? La dueña se encara de cobrar. Esos 30 mil pesos, ¿desde Colchane hasta dónde? Normalmente es hasta Paguetán o cómo se llama, al ingreso de Pozo Almonte. Es boliviano. Dice que trabaja para alguien más grande, que solo es el chofer. Pero yo no lo cobro, es lo que la dueña es la dueña de la dueña, no es mi movilidad tampoco, es como escuchó y yo estoy trabajando. ¿Tú estás trabajando, trabaja para una persona que dueña de la camioneta? Sí. ¿Y cuánto te paga la señora, la dueña de la camioneta por cada una de las personas que transporta? ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, un porcentaje más o menos. Saben que los pueden acusar de tráfico de personas y ser detenido, además de quitarles el vehículo. Por eso los dejan a mitad del camino, como lo vemos acá. Está difícil la cosa, ¿eh? Duro, duro. Duro, duro. Muy duro para mirar. Todas estas personas que caminan kilómetros van a Guara. A estas alturas son cientos. Se cerraron las fronteras para todas aquellas personas que no fueran chilenos o extranjeros ya residentes en Chile. Y por lo tanto, todas esas personas que pretendían venir a migrar a nuestro país como turistas, no pudieron hacerlo. El subsecretario del Interior dice estar consciente del drama que viven los migrantes y que están haciendo lo necesario para evitar una crisis humanitaria. No es tan fácil. ¿Por qué se acumulan en Guara? Por razones, en primer lugar, sanitarias. Lo primero que queremos hacer es tener un control de aquellas personas que han ingresado para que cumplan con las medidas sanitarias, es decir, hagan su cuarentena. Y en segundo lugar, por razones de seguridad. Esas personas cometen delitos al ingresar clandestinamente a nuestro país. Volvemos a Guara. Ya es de noche. El frío comienza a caer sobre la pampa nortina y la pregunta es ¿dónde se dormirá hoy? Son cerca de las 9.30 de la noche. La pequeña dotación de la tenencia de carabineros tiene claro quiénes fueron a autodenunciarse. Saben cuáles son los más vulnerables. Enfermos, ancianos, guaguas de solo días. Solo 70 personas de cientos que están acá. Casi todos venezolanos. Lo que estamos escuchando es quizás una demostración de lo que se está viviendo acá en la comuna de Guara, específicamente en la tenencia de Guara. Salcedo. Se están diciendo nombres para ir a dormir a una residencia, que es lo que por ahora se puede lograr acá en este lugar. Lenix, Alexander, Salcedo. Solo 70 personas. El resto pasa la noche bajo toldos o en lo que sea. Muchos reclaman que no merecen ese trato, que son profesionales e incluso reaccionan de la peor forma. Algunos por 12.000 pesos podrán capear el frío. Ya no depende de ellos, tampoco de los chilenos que están ahí. Las autoridades han visitado la zona, como el lunes pasado, con el subsecretario Galguín Colchani. Podrán bajar Iquique seguro, pero cuando se desocupen las residencias sanitarias. Otros se arriesgarán a salir a pie de Guara, que para ellos es una especie de cárcel. Luego la cuarentena y qué. ¿Qué viene después? El sueño chileno está lejos de ser sencillo. ¡Gracias! Gracias.